Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQE y como dice aquí el título, el clase E 100% eléctrico ha llegado. Bueno, como sabemos el sedán de tamaño medio de Mercedes Benz por fin posee una versión eléctrica que sigue la senda del EQS en diseño y presume de hasta una autonomía de 660 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la versión totalmente eléctrica del clase E se presenta como un hermano menor del EQS quien hereda su sección interior. Tiene como autonomía hasta 660 kilómetros WLTP. Se va a lanzar escalonadamente a mediados del año 1022 y en un futuro también poseerá versiones AMG. Bueno, Mercedes ya lleva harto tiempo dejando completamente claro que está preparando una familia de modelos totalmente eléctricos inauguradas hace ya un tiempo con el EQC y eso también incluye la parte de los sedanes donde el reciente EQS y su recién mostrada versión AMG EQS llegó con ganas de mostrarle a Tesla cómo hacer un buen sedán premium 100% eléctrico. Bueno, sin embargo la lista de novedades para el salón del automóvil de Munich que arrancó hoy día no se quedó ahí sino que la marca automotriz de la estrella también quiso reforzar su familia por debajo con un modelo más accesible. Es aquel esperado clase E totalmente eléctrico que se venía esperando desde hace mucho tiempo y que por fin se puede conocer. Este es el nuevo EQE. Bueno, desde el primer vistazo queda claro que este modelo heredó muchas de las partes del EQS aunque en un formato ligeramente más compacto presentándose con una batalla de 3.120 milímetros, 90 milímetros más corta que el modelo EQS que no obstante desde la sección exterior es igual de grande que un CLS esas similitudes comienzan a apreciarse con un diseño completamente similar que mantiene la filosofía Purpun Design de los EQ de Mercedes aunque con pequeñas diferencias en la forma de sus faros frontales. Bueno, sus abultados pasos de ruedas, su suave silueta con la línea de techo descendiente y unos pilotos posteriores con tecnología LED que están conectados entre sí por tanto se extienden a lo ancho de toda la saga. Son otro de los principales detalles de este vehículo que también se diferencian por sus nuevas llantas multirradio que son entre 19 y 21 pulgadas como su hermano mayor nace a partir de la plataforma EDA2. Bueno, esta nueva base específica para modelos completamente eléctricos hace que pese a ser ligeramente más corto que un clase E ofrezca un espacio interior mucho mayor que equivale incluso al de un modelo clase S y es que el espacio a la altura de los hombros creció 27 milímetros respecto a su familiar de combustión y la longitud del habitáculo es de unos 80 milímetros. La posición de los asientos es 65 milímetros más alta por lo que permite contar con más visibilidad mientras que el maletero pese a no ser un portón ofrece hasta 430 litros. Bueno, de hecho más allá de estas nuevas dimensiones el interior se muestra a nivel de diseño y tecnología prácticamente idéntico al de un EQS destacándose aquí el famoso sistema de... el famoso sistema MDUX Hyperscreen aquí de modo opcional que engloba las múltiples pantallas táctiles enmarcadas dentro de una misma estructura de vidrio. Asimismo, parece que el volante radio doble que estrenó este modelo que estrenó el modelo clase E también hace actos de presencia en este modelo totalmente eléctrico. Otros interesantes detalles al servicio del conductor será la auténtica... la autenticación biométrica y una navegación media... a través realidad aumentada. Tampoco va a faltar un completo arsenal de sistemas de asistencia a la conducción con novedades como la advertencia adicional del peligro de microsueño del equipo Attention Assistance capaz de analizar los parpadeos del conductor para analizar el cansancio del volante. Bueno, estas son todas las dimensiones que tiene y bueno, a nivel mecánico este EQS es una única versión por ahora el EQE el EQE que posee un único motor eléctrico que tiene como potencia 215 kW lo que equivale a 292 cd y que tiene como par máximo 530 nm aunque lo más interesante va a ser su autonomía de 660 km WLTP gracias a una batería de iones de litio de 90,6 kWh este modelo va a estar acompañado de de otro del que Mercedes-Benz aún no dio detalles pero ya más adelante van a aterrizar otras variantes más potentes y con contracción total Formatis e incluso va a haber versiones AMG al igual que en el modelo EQS otro de los aspectos más destacables será una carga rápida de CC que le va a permitir pasar de un 10 a un 80% batería en tan solo 31 minutos este EQE se va a presentar en sociedad en 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 la versión en la nueva versión 2021 del salón del automóvil de Múnich evento donde además aparte de votar el primer AMG de la familia EQ también lo ha hecho un esperado EQG en versión concept del cual yo ya les hablé recientemente y el lujoso Mercedes Maybach el Mercedes Maybach EQS su producción va a arrancar a mediados del año siguiente en Europa y ya en 2023 estará en el mercado chino una de sus grandes apuestas todavía no se sabe nada acerca del precio pero dado que va a rivalizar con el Tesla Model S se espera que parte desde los 70 mil euros algo así como 68 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós comifuera chao